martes hoy martes mañana martes toda la semana es la oración que escapa temblorosa de labios de los lugareños contra que sirve para ahuyentar a los brujos otros rezan la plegaria del salcipiano la oración de las doce palabras redobladas o al padre nuestro al revés no faltando también otra que dice brujo vete y vuelve mañana por sal cuidado puede al día siguiente llegar alguno de estos entes a pedir la sal que se les ha ofrecido quien haya hecho el ofrecimiento morirá inmediatamente en los aquelares de la cueva de salamanca se ofrecen grandes banquetes se comen exquisitos manjares y toda la vajilla y cubiertos que se usan son de plata y oro se rinde tributo al gran brujo cabiglén individuo que sigue siendo amo y señor de la cofradía salamanquina una de las tres concentraciones brujeriles del país las otras dos son la de talagante y la de kikadi en chiloé los brujos son inmortales cuando no están en sus reuniones acostumbran a recorrer los pueblos y ciudades vestidos pobremente y pidiendo ayuda a la gente si se les trata bien pueden revelar lugares donde existen riquezas si no se les atiende como ellos quisieran más de alguna maldición lanzarán a quien les haya negado ayuda visitando la localidad salamanca es posible divisar el cerro manquegua a cuyas pies en la famosa cueva o rajadura se reúne la cofradía de brujos más antiguas e importante del país es recomendable no acercarse demasiado al sitio es necesario ser precavido la vieja campesina lo previno hay que tener cuidado con esos demonios no les gusta que se metan en sus cosas callero no se acerque para allá le hicimos caso nos devolvimos ahí mismo y de inmediato este es un relato que está en un texto bastante interesante que nos habla acerca de distintas leyendas de la cuarta religión llamado el indio y otras leyendas de la cuarta región de gonzalo tapia díaz totalmente recomendable para aquellos que amen los mitos y leyendas chilenos